yo yo que lo que es yo yo te dice ahora la para tuya tv que lo que mi gente como tan hoy el vídeo de hoy le quiero hablar de rochi rd ya de ese tipo como que tiene problemas mentales creo yo ese tipo le dice un juez que él no que él se está muriendo que necesita salir para afuera porque era un hombre de trabajo que necesita dinero para mantener su familia esto y lo otro cuando le dan el permiso que le cogen pene y lo sueltan en banda viene y coge puropa con la mujer todo se veía bien pero imagínate dejó a la mujer de una vez que salió la demente 12 0 2 12 12 de que la demente 12 12 salió de la cárcel él dice que la mujer del se le fue le dice le dice una de las más de las razones porque a él lo dejaron libre fue porque él iba a limpiar su entorno que lo hizo salió de chupi de legua salió de honguito guá salió de par de ellos no le hacía coro a ninguno solamente a los jefes a los guardo calle a los riqui de cura y a los micropón y al otro flaquito que tienen me olvidé el nombre pero son esos cuatro lo más duro ahí y después viene y aunque te vaina chiqui de legua diga que lo demanda que tiene que darme un dinero que sigo cuando si no voy a decir todo bienes roche y le da una fundita y y ahora diga son amigos que van a tirar una 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 canción ayer en la 42 yo no sé por esos lados por ahí estaba roche rd y quien más honguito guá de lo más feliz de la vida entonces que lo que roche ustedes tú tú y honguito guá la máquina está faltando le el respeto a la policía y después cuando caen presos están llorando ahí adentro como dos palomos que son tú no piensas aprenderlo con todo un tipo mira ya está yendo a curacao ya fuiste a colombia está viajando y de todo ha ido a europa todo un tigre que tiene mucho talento suelta esa gente en banda lo que están haciendo un daño que van a hacer un daño ahorita viene la policía y dice por este tigre no nos respeta este tigre no respeta a su abogado no respeta lo que le dan consejo y ahí el otro día también lo vi con la demente en un vídeo también en la 42 de que de que haciendo mueca y aplaudiendo y esa mierda mi gente no me hagan eso todo chévere póngase palo suyo loco que usted se ve bien palomo cuando está llorando en la cárcel o cuando te tienen que que emprestar un dinerito porque no tiene lo que dices te llegaste nada mi gente la para tuya tv show aquí montándole la pura vi eso y digo coño pero el tipo no piensa aprender peace bye mi gente cuídense peace bye